¿Qué pasó Víctor Ruiz? Sí, además es una baja muy importante la de Víctor. La semana pasada vimos en todo el verde las estadísticas de Víctor en salida de balón por la izquierda. Nos da un inicio de jugada muy limpia, pero sin es. Cada vez que ha entrado, la verdad es que ha rayado a un nivel bastante óptimo. Así que es la baja natural. Y luego, lo que funciona no se toca. Es una máxima también del fútbol. Y si se apuesta por el bloque que vamos a continuar a llevar al verde, es normal que se mantenga la confianza. De nuevo Joel, ya no es noticia. Y eso son, al final, buenas energías para el resto del equipo. Que ven que pese a tener a Brabón en el banquillo, el míster sigue apostando por Joel porque rinde semana tras semana. Y luego, la defensa de cuatro. Interesante el perfil de Sidney. Un jugador que pese a no ser zurdo, tiene muy buena salida en corto. Veremos si hoy Mandy asume más el rol de ser ese primer eslabón en filtrar pases al centro del campo. La izquierda con Miranda y la derecha con Emerson. Sobre todo, en la banda derecha, tenemos que estar muy atentos también a qué sistema utilizo Ybordalás. Porque contra el equipo aquel que se enfrentó en el Alavés, que enfrentó con tres atrás, 3-4-3. Es la única vez que ha cambiado el sistema en las últimas semanas. O el 4-4-2. De todas maneras, lo que no cambia es Aitor, extremo puro y Emerson de carrilero. Muy importante, como siempre, la profundidad del brasileño. Que nos permita tanto ir hacia arriba como que Aitor ayude en labores defensivas. Lo que ya conocemos aquí en el Día del Betis como el doble lateral. Jugador de y de vuelta en ese perfil. En la izquierda, tenemos otra lectura distinta. La primera de ellas es Canales, como en sus orígenes, corrado en banda izquierda, con capacidades de desborde para buscar verticalmente la portería. Para, y aquí está la primera de las claves de la banda izquierda, que sea Miranda el futbolista que dé profundidad. Verticalidad y juego. Canales, profundidad, Miranda. Doble pívote en el centro del campo. Con tal vez Andrés Guardado realizando esa labor si Canales no llega a tiempo de cobertura de Miranda. La verdad que es una manera de jugar con tres zurdos en ese costado que nos puede dar el equilibrio para parar a la banda derecha del rival. En medio, Guido Rodríguez, como stopper, como coche escoba, como jugador referencial para mantener ese equilibrio táctico. Y por delante, lo que permite esta manera de jugar es la libertad de Fekir. Por izquierda, por derecha, siempre buscando a Canales, más escorado hacia la banda izquierda para desde ahí percutir hacia el perfil rival. ¿Dónde va a entrar siempre en verticalidad Aitor y arriba Loren Morón? Y me gustaría hoy hacer un pequeño inciso sobre el canterano, sobre Loren Morón, porque es que el trabajo que hace sin balón es brutal, es exceso. Es lo que necesita este equipo. Él es el primer defensor y eso al final, aunque no esté viendo puertas, yo creo que el resto de los compañeros se benefician de ese trabajo sin descanso de Loren Morón. Lo hemos escuchado, lo hemos escuchado al propio Loren Morón. Y a lo largo de la semana.